Hola amigos de Mayor, os vamos a presentar en este vídeo uno de los últimos productos que Specialized ha lanzado al mercado y no son otras que sus zapatillas EXOS, las S-Works EXOS, esto que es, las últimas zapatillas alto rendimiento Specialized que si se caracterizan por algo es porque son super ligeras, esto es un auténtico peso pluma ahora mismo, de hecho, antes de entrar en detalles os digo, las hemos pesado en nuestra báscula, declaran un peso de 150 gramos para talla 42 y lo cumplen. Bien, ¿cómo lo han hecho en Specialized para lograr un peso tan ligero? Lo primero es que toda la parte exterior la han fabricado en Dinema, ¿y qué es el Dinema? El Dinema es una fibra nueva de polietileno super resistente que tiene una resistencia 15 veces superior al acero y que aún así tiene un poquito de elasticidad para poder fabricar desde cordajes en náutita, que es donde se empezó a utilizar originalmente este material, a zapatillas como estas EXOS que aquí os enseñamos. Para el ajuste se ha reducido todo a un cierre BOA modelo IP1 con el que abarca toda la parte superior del empeine y aprovecha la resistencia que ofrece el Dinema para ajustarse al resto del pie. Si os dais cuenta, no tiene ningún elemento exterior en la parte externa, salvo en el talón, para sujetarlo. Todo queda en manos del Dinema. Eso sí, hablamos de que son unas zapatillas de alto rendimiento y en unas zapatillas de ciclismo de alto rendimiento que buscamos. Rigidez en la suela para transmitir toda la fuerza de la pedalada al pedal. Bien, suela de fibra de carbono FACT Power Line con un índice de rigidez de 13. Son unas zapatillas 100% de competición. Además, como podéis observar aquí, no han descuidado la ventilación y con ellas tendremos un canal de aire interno que nos recorrerá la parte de la suela para tener los pies fresquitos cuando rodemos con ellas y aprendemos fuerte a los pedales. Bueno, han sido diseñados bajo los parámetros Body Geometry, con lo cual son unas zapatillas muy estudiadas, muy ergonómicas y que seguramente se adapten a la mayor parte de los pies. Además, Specialist cuenta a través de su sistema de retool con la opción de meter hormas o suelas adaptadas a las necesidades específicas de cada uno. El precio, eso sí, no es nada barato, 499 euros, pero es que la exclusividad y la ligereza se pagan. Nosotros vamos a probarlas y en breve en mayormag.com podréis ver un test completo.